Buenas cabros de youtube, bienvenidos a Banjo Tui, parte número 8 y esta vez estoy de regreso pero para quedarme, así que chicos Bienvenidos una vez más a Banjo Tui, al 100% recuérdenlo y ténganlo siempre en mente, 100% Muy bien chicos, vamos a continuar con Terry Dactylian que es donde nos habíamos quedado la última vez Y en el episodio pasado regresé pero me morí, y esta vez estaré regresando para quedarme Bueno lo primero que estaremos haciendo será activar el switch para abrir las puertas en Terry Dactylian, o sea en la estación de trenes más bien Y lo último que hicimos en el episodio pasado fue un par de cosas que estaban cerca de la choza de Mumbo Por ejemplo creo que había una Honeycomb o un Jinjo, sacamos una nota y creo que eso fue todo Ah, derrotamos a uno de los cavernícolas que tenemos que derrotar, que son 5, así que nos faltarían 4 en este momento Y ya están realmente, tenemos a uno, y eso fue todo lo que hicimos Si no me equivoco también sacamos el lobo que estaba cerca de la choza de Mumbo Y eso fue todo lo que hicimos, más solo eso O sea, fue como una pequeña entradita a Terry Dactylian Y bueno, en este episodio voy a tratar de avanzar un poco más en este mundo tan hermoso que es Uno de mis mundos favoritos, no es mi favorito, pero está por ahí En fin Vamos a irnos por esta cascada que está por acá Ya que de este lado hay un cavernícola y... Y ya les dije que tenemos que derrotar a 5 Bueno, en este momento 4, no 5 Pero bueno, se entiende En fin, voy a tener mucho cuidado con este animal Muérete ¿Cómo es que se llaman estos pterodactilos? Ahí está Y bueno, eso sería todo Creo Ajá, sí, 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 sí No me equivoqué para nada Perfecto, entonces hacemos esto Vamos a hacer que el Kazooie Clockwork entre y derrote a este cavernícola Pero quiero ver si hay algo más por aquí No me parece que no Así que, boom Perfecto Algo shape to the pier Alguien que me pueda decir qué es shape o qué es pier Ambas cosas, por favor, porque realmente no sé qué son Es primera vez que las veo Y no sé realmente No me puedo dar ni una idea de qué puede ser más o menos Así que, si es de gran ayuda Que me digan qué puede ser Bueno, ya Me quité dos de vida Eso está perfecto realmente Ah, no, 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 no Eso Ay, no me dio HP Ah, sí, me dio HP Perfecto Bueno Lo primero es lo primero Y es que De este lado Aquí Tenemos que tirar al Kazooie Clockwork Porque vamos a encontrar al Jinjo Negro O azul O O Depende del color que salga No sé cuál es este Veamos Ah, Jinjo Negro Perfecto Ahí está Entonces tenemos 3 de 9 Ya Ahora me quedaría el Cavernicola Que está en la parte de arriba No está tan difícil eso Y tenemos 18 segundos Ahora estamos perfecto Tenemos tiempo de sobra La entrada es esta La primera de las entradas de la parte de abajo La que está toda a la izquierda No se pueden perder Ahora vamos a aparecer en la parte de arriba Y tenemos que irnos todo para la derecha Y Es En Esta La segunda La segunda antes de la última Entonces Aquí es como llegamos al Cavernicola O me equivoco No, aquí estamos ¡Boom! Perfecto Ahora me quedan 2 2, 2, 2 Manténlo en la mente Nintendo World Te quedan 2, te quedan 2 Perfecto Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Si no me equivoco Aún no debería estar por acá Pero sí Me dio curioso Y Oh, ya me acordé ¿Qué es esto? Bueno, de todas formas Quería entrar Veamos Estiracusa Está aquí Como sea que te llames Estiracusaurus Cave O ya No me importa La cueva de los tiranosaurios Pero con otro nombre En fin No, eso no quería hacer Eso sí Bien Creo que en la parte de arriba Hay una Honeycomb Luego lo compruebo Perfecto Tienes Un, dos Dos hijos Oh, perfecto Bueno, vamos a hacer esto Separamos a Kazooie de Banjo Y vamos a usar el Path Y con esto tenemos Una Honeycomb Perfecto Ahora ¿Qué más puedo estar haciendo? Si no me equivoco Debería faltarme aquí Un Un Tiranosaurio Oh, ya Ese es el Tiranosaurio Que estaba en Terry Dactyland Eh, perdón En Witch World Estoy Muy paranoico Con Terry Dactyland Pero en fin Entonces eso quiere decir Que tenemos que Traer el tren Hasta Terry Dactyland Ok, ok, ok Ya Tengo todo en mente Lo que voy a hacer En este episodio Entonces Bien, vamos a sacar aquí Las notas No hay ninguna otra Que se me esté quedando No, ninguna Perfecto Y vamos a ver Que nos ofrece Jump Yards Dice Spring Steep Shoes Ok Zapatos con resorte Estos zapatos Son bastante útiles Al menos en este mundo Lo que hacen es Con los resortes Saltamos mucho más De lo común Y eso es bastante útil Para llegar a zonas Inaccesibles Como Banjo normal O como Kazui Usando un pad De estos para saltar Ahí Se entiende realmente En fin Ahí Oh, bien ¡Bum! Perfecto No se dejen en engañar Por ese Injo Ese Day es falso Y se los podría comprobar Pero no quiero En fin Dice Chufi está disfrutando De las atracciones De Witchy World ¿Te gustaría que Chufi te vaya a recoger? Por supuesto Ahí está La cinemática Tan hermosa Ahí va El hermoso Tren de Terry Dectiline De ahí es el tren Mira, un enemigo Estación de trenes Terry Dectiline Excelente Y ahora hay una Kutsin Oh, mira Ahí está Espero que mi mamá No No se No se enfade conmigo No Ok, ok, ok Entonces vamos a decirle A tu mamá Que no se enfade Pero como se te ocurre Esca parte de la casa Niño Ahí está Gracias por regresar A mi pequeño hijo A mi hijo perdido Ay, que era punishment Yo me acuerdo Que era punishment Yo Ay, que horrible Bueno, la cosa es que Decía que Que Algo sobre una limpieza El próximo mes De su juego No se No se No se No se No se Porque no No lo leí Bien Porque me quedé pegado Con la palabra punishment Que no me acuerdo Que era punishment Pero Bien que lo sabía Eso de ahí Lo vi hace muy poquito Y es raro Que no me acuerde Pero ya No importa Alguien que me diga Que es punishment Así me refrescan La memoria En fin Ya tenemos A uno de los Estiracosaurios Ya a este man Se lo Se lo espanta De otra manera No se puede ahorita Con Banjo Pero Hay que hacerlo Con una alternativa Ah Ahí estaba el globo Perfecto Y por aquí Encontramos Notas Perfecto Tenemos 535 Y necesitamos Los Springy Shoes Bajaré Si voy a bajar Veamos Que dice Esto Ok Solamente El secreto De la Jiggy Se puede Descubrir Como Con el sonido De los dinosaurios Y yo Como demonios Traigo un dinosaurio Hasta acá O sea Es que Es que Me no comprender En fin Si me ponía De este lado No Creo que era Aquí O Aquí Vamos a ver Ahí está Perfecto Vamos a ver Si le puedo dar A este último Cavernícola Oh Damn Oh Ya Ya Se llaman Rocknuts Perfecto Tengo miedo Porque no sé Si este No sé Si el Kazooie Clockwork Llega a saltar Oh Pues si Salta Perfecto Perfecto Y creo que Ya con esto Lo tenemos Completado Ok Dice que No puede creer Que hayamos derrotado Todos los de su tribu Ahí está Dice que No puede creer Que hayamos derrotado Todos los de su tribu Y que nos va a entregar Un hermoso Regalo brillante Perfecto Creo que Es por esta cueva Que se ingresa O se sale O ya no sé Ni siquiera Donde estoy Voy a ver Si por aquí Se entra Se sale No sé Vamos a ver Donde estoy Estoy en la cueva De un gabunga Ok Veamos Dice Dice que Solamente Puede aprender La habilidad Mi amiga Emplumada Y Bueno Eso quiere decir Que tendré Que haber aquí Un pad Y si no mal Recuerdo Si había Un pad Aquí está Si Si había Un pad Ya Entonces La habilidad Es de Kazui Ya Kazui Tiene habilidad Nueva Así que Muy bien Por todos Perfecto Hola Aquí estoy Como se llama La habilidad Se llama Hatch 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 Es Incubar Si Creo que es Incubar Bueno Por ahí va La cosa es Que ahora Como Kazui Podré Maldita sea La cosa es Que ahora Podremos Calentar Huevos Como Kazui Y No lo saquen De Contexto O sea Sé que se Entiende mal Pero No Así no es Esto Si En fin Ya tenemos La habilidad Nueva Con Kazui Yo creo Que ya Es hora De Ir por El jefe De Terridactyland Para Poder Desbloquear Una nueva Sidequest No lo sé Realmente Yo creo Que sí Depende Porque quiero Ver que más Puedo estar Haciendo Hasta ahora No recuerdo Nada más Así como Importante Así que Yo diría Que sí Pues no lo sé Camino Hacia El El nido ¿Qué nido? Camino Hacia El Ok ¿Saben qué? Vamos a irnos A ese lugar Que dicen Al tan Misterioso Nido Vamos a ver Que es lo que hay Yo ya sé Que hay Pero los que Estén viendo Esta serie Sin saber Del juego Esto Para ustedes Es nuevo Ok Ya Ya sé Que tengo Que hacer Aquí Perfecto Y ¿Me vas a cargar? Perfecto 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 Aquí Lo jodido Es cruzar Esta parte No puede ser No puede ser No Puede ser No Pero ¿Cómo te caes Banjo? Solo tenías Que hacer Una cosa Y era Ir rebotando En fin No me caí Tan lejos Estamos aquí Igual Bueno La cosa Es llegar Con esos zapatos Y ya Podremos llegar Hasta El nido Que supuestamente Yo no sé De qué sea Ese nido Aunque ya les dije Que sí sé Pero En fin Es para mantener El suspenso Aquí está Tenemos los Springy Shoes Y Y ¿Será que cargas Más rápido? No lo sé ¿Alguien sabe cuánto Se tarda en cargar Cada Zona De Banjo Banjo Tui? Alguien que me lo pueda decir Por favor Sería muy importante Tú Baja de ahí No robes Mis huevos Ah Voy a robar Sus huevos En ese caso Toma esto Oye ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No Tranquila 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 Si a ver Si pone huevos Es porque es hembra ¿No? O sea Es lógico En fin En fin Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Cruza Muy bien Y aquí hay un Warpath Importante Ahora lo hiciste Ven Ah Que nos va a mostrar Qué es lo que le pasa A los osos Que roban huevos Ok Entonces quieres pelea Te voy a dar pelea ¿Qué hay por acá? Aquí está Nido de Terry Ah Tú eres Terry El miembro Importante De Terry Daclan Devuélveme esos huevos ¿Cuál fue vos? No juegues No me juegues Bromas Que pronto van a estar Extintos Que Que maldita Que es Kazui Terry Diz Grand Pero Dactil Parent Perfecto Ok 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 Concéntrate Concéntrate Lo más fácil Es esto Este jefe No saben Cómo me encanta Si no me equivoco El fuego Le quitaba más vida Si le quitaba De dos en dos Perfecto Perfecto Esos huevos Duelen Va a tomar un descanso Y que va a hacer Que esas mucosas Ataquen por mí Qué asco Perfecto ¿A dónde fueron Todos mis No sé qué Amigos Ah Joder No leí No leí No leí No Tranquila 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 Terry 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 ¿Somos amigos O no somos amigos? ¿Dónde? Miércoles Estás Recordemos Que Kazui Dragón Tiene Huevos de fuego Infinitos Adiós Adiós Terry Perfecto Perfecto Voy a ponerme aquí Pum 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 Esto es lo que necesitaba Help Un poquito de salud No viene nada mal HP Para todos Aquí Fallaste Mira Oh Qué pena Qué mal Es muy chueca A ver Terry ¿Dónde estás? Toma 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 Y toma Es ilógico Porque a un dinosaurio No debería Afectarle el fuego Pero Cosas de Banjo Kazui Tui Ando medio confundido Con el Kazui Tui Vengan Vengan No me tengan miedo Ahí está Terry Terry Come here Ya A mí me huele Que este ya es el último No Creo que las bombas Granada Los huevos Granada Creo que eran los que Quitaban más vida En este momento No me acuerdo Pero me parece que sí Ya acabó ¿Dónde estás? Terry No huyas Ay Me falta un round más Qué horrible Dos Tres Cuatro Cinco Seis Te Te emocionaste Yo creo Vengan Oh Wow 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 Ya Ahí está Y tenemos toda la salud Completa Perfecto Ya no tengo ningún problema Ya Terry Ve aquí Wow Wow Oh Eso sí me dio Wow No No Fallaste ¿Dónde estás? Terry Terry Amiga Detente ¿Hay hat? Oh ¿Qué era hay hat? Hat 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 No me acuerdo Creo que es como Ah No importa Oh Así como hombre Pero es hembra O sea Que Que Verga Lo he hecho He hecho lo mejor que pude Pero nunca pude regresar Eh Obtener mis huevos De regreso ¿Ustedes no los tienen? Oh Lo siento Eso está bien He disfrutado No sé Mientras Ustedes pueden Sería genial Hay cuatro huevos que encontrar Y ellos están listos para ser incubados Por favor encuentra los huevos Eh Antes de que me extinga Y te daré La mitad del regalo que te voy a dar Ok ok Una Jiggy Eso me gusta ¿Qué tenemos aquí? Para ayudar a regresar mis huevos de vuelta Les pediré que utilicen esto Ya Ese huevo Si sabemos dónde está Está en la parte de abajo De Terry Duckie Land Este Aún no sabemos dónde está Pero es bueno saber su Ubicación Perfecto Llevan dos Faltan dos Ah pero no me vas a mostrar todos Qué bruto No saqué la Jiggy Creo que igual sigue ahí No lo sé Bueno Veintinueve De Noventa Vamos súper bien La verdad es que tenemos un buen progreso Treinta de Noventa Hemos sacado Hemos sacado muchas Jiggy En un momento En fin Ya Tenemos que hacer ahora Lo de los huevos De Terry Son cuatro Pero mostró a dos Así que Los otros dos Hay que buscarlos Y eso no es Muy agradable Que digamos Pero en fin Hay muchas cosas Que puedo estar haciendo Aún en este Mundo De Terry Duckie Land Trata de que no te pegue Ese maldito Pterodactilo Y Voy a hacer un par de cositas más Muy pocas Y ya terminamos este video Antes de los treinta minutos Ténganlo por seguro Que Va a acabar esto Pero bueno Voy a necesitar Los de hielo Muérete ¿Cómo se quitaba esto? Ahí está Y No puede ser Ahí está Perfecto Perfecto La verdad es que Fastidian mucho Ahí está Casi Me caigo O sea Si se dieron cuenta Detalladamente En el video Se pueden dar cuenta Que salté casi En el filo Casi En el filo O sea Casi teníamos Un game over Pero no lo tuvimos Eso es bueno En fin Stomping planes Ay Esta parte es horrible Y se supone que tengo que llegar hasta allá Y si hay pisadas Es Estomponedon Triassic Ok Este no es un boss En sí O sea Es más que nada Un Un enemigo y ya Pero es para estorbar Tengo miedo De tener un game over Tengo que ver mi timing Ahora Creo que no llego No No voy a llegar Ni de chiste Lo sabía Lo sabía Sabía que no iba a llegar En fin Creo que Tendré que volver Más adelante Bueno Ya tenemos esto De hecho Creo que Tocaría Irse A A Top of the mountain Y voy a ver Si puedo incubar Al menos un juego Simple No es muy difícil Esto Me quedaría Otro episodio En Terry Dactylian Por lo que me doy cuenta Y de ahí Ya cambiaríamos De mundo Porque lo que me está Quedando en este mundo No es mucho Y hay otras cosas Que aún No se pueden hacer Entonces Para mí Creo que sería Mejor volver luego Aunque Si encuentro Algún lugar Para hacer algo Sería mejor No sé Veamos Creo que En la entrada Había algo Si creo que había Un Jinjo O algo así Voy a ver Si puedo caer aquí Perfecto Justo Donde quería caer Lo malo Aquí es Esto Voy a ver Si puedo Darle Soy El puto Dano En serio Ahí está Ahí está Entonces ¿Cómo Llego a él? Creo que Oh Con el Kazooie Clockwork Por supuesto Veamos Jinjo Fue muy fácil En fin Ahora necesitamos Usar el pad De vuelo Para poder Conseguir a nuestro Primer huevo Desbloquear Este Sacar Al primer Hijo de Terry De su huevo Pero No sé Cómo Llego hasta allá Ah Con los Spring issues Perfecto Ahí están Ah Sí 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 Se siente mucho mejor Pero bueno Veamos Y Algo Hackback Que no tiene nada que ver Pero bueno Quería decirlo Ese fusil de ahí Me recuerda mucho Algo en Splatoon Pero en fin Y Aquí estoy No sé Por qué hice esto Si teníamos que venir Primero Como Kazooie Solo No sé Me desconcentré Un momento Parece ¿Dónde está el pad? Aquí está el pad 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 Ahí está Ya Voy a sacar este huevo Y yo creo que ya termino el video Porque realmente no No me siento como para andar haciendo más cosas Eso es raro, ¿verdad? Oh, damn No me digas que no voy a llegar No No voy a llegar Pero soy listo Y voy a hacer esto No lo pensaste ¿Verdad? No lo pensaste En fin No Ah, pero igual llegué Jódete En fin Aquí estoy Tengo dos de HP Tan mal de la cabeza Perfecto Y aquí está El huevo Que no se puede acceder De manera normal Se supone Ahora voy a ver Si puedo llegar Aquí Ahí Detente De detente Creo que es con el Z Y luego con el B Ahí está Y Primer huevo Ese es uno de mis preciosos bebés Oh No es Tierno Lindo Cute Es tierno O es lindo O se usa para ambas No lo sé Bueno chicos Espero les haya gustado Este episodio De Banjo Tui Bueno En el próximo episodio Voy a Seguir sacando Los huevos de Terry Vamos a avanzar Apenitas Porque lo que ya me queda Es muy poco Y ya después Le podemos dar un inicio Al siguiente mundo Y De ahí ya Podremos ir Este Consiguiendo más cosas Porque ese mundo Si ya tiene casi todo Entonces Es como que ya me queda Muy poquito Pero bueno Espero les haya gustado Este video Nos vemos para el próximo Yo fui Nintendo World 896 Y les digo See you next time